... Bienvenidos, estamos en el karting indoor en Santa Cruz de Tenerife Nuestro equipo de cronómetro 0, hoy va a ser un día muy bonito El ratito que vamos a disfrutar de una carrera para chicas Y aquí he invitado a nuestra compañera Cris Por el tiempo, porque el tiempo que tiene aquí Porque, en fin, que lo ha hecho bien cuando ha venido a entrenar y a participar Y hoy una carrera más en serio, Cris, buenas noches Pues buenas noches, y la verdad que sí, me invitaron y yo encantada de venir a ver qué pasa hoy Es una experiencia yo creo que bonita Dale las gracias a Patri, jefa de marketing aquí Y a Dimitri y a todo el personal Porque, oye, un detalle, no pagan nada y han llamado a 14 chicas para que hagan una carrera de chicas Dios mío, qué va a pasar con las mujeres que dicen No, vamos a participar, a participar Cuando se pongan el caco va a ser peor que los chicos No, ya nos hemos, ya las he visto, o sea, las he conocido al llegar aquí Y la verdad que hemos hablado, todas vamos a ir a participar, a pasándonos lo bien Ya luego, lo que pasa en la pista no sé, pero yo creo que va a quedar bien ¿Tú crees que puedas entrar en la final, en la gran final, en el podio? Tus tiempos, no las conoces, no sabes Hay gente que ha venido a entrenar mucho aquí, eh Uy, entonces ya lo tengo más complicado Pero esa intriga es buena, es que como no sé el tiempo que ha hecho cada una Pero lo vamos a intentar yo a darlo todo Nunca me pasaré, yo con seguridad siempre, eh Vamos a ir viendo el briefing ya El briefing ahí, para que le digan lo que tienen que hacer Y me decía la ganadora y algunas chicas me decían Por favor, cuando nos pongan el gorrito ese de ducha, no nos grabe, eso no lo ponga Eh, Migue, Chapu, no pronga a las chicas con el gorrito ese, no les gusta Pero queda con glamour, hay que lucirlo con glamour, es que si no A ti no te importa, ¿no? A mí no me importa Con la soleja por fuera o por dentro La cuestión es venir, pasarlo bien Y agradecer, como dijiste antes, a Dimitri, por supuesto, y a Patricia Por haber contado conmigo como representante de Cronómetro Cero Y por las demás chicas que también estamos aquí Pues a ver como se preparan las chicas Primeras mangas de calentamiento Luego se dividen en dos grupos de cinco Y luego la gran final y la final de consolación Y yo te dejo porque me voy a tomar una tila Porque los nervios están ya Oye, suerte, suerte Nos quedamos con los preparativos, con el briefing y con toda la carrera ya La competición en el karting door de Santa Cruz de Terrific Se han invitado hoy a participar a las chicas Vamos a verlo La competición en el karting La competición en el karting Bueno, ha terminado la competición en el karting indoor en Santa Cruz de Terrific Hemos hecho de todo un poco y hoy tocaba a las mujeres Ha finalizado ya la competición Y vamos a hablar con todas las participantes Buenas noches Hola, buenas noches ¿Cómo es tu nombre? Mónica Mónica, ¿cómo podías definir la carrera del día de hoy? Genial, lo pasamos bien y lo principal, principal, participar ¿Cuántas veces has venido tú al karting? Unas par de ellas ¿Bajaste el tiempo hoy o fue difícil bajarlo? Tuve tiempo, tuve tiempo Bueno pues, felicidades y que disfrutes, ¿vale? Muchas gracias Estamos con otra, ¿tú? ¿Cómo te llamas? Zuleima Zuleima, ¿tú te enfadabas ahí? Me enfadaba, me enfadaba, sí Hay un nervio ahí que te veíamos alguna vez cuando te hacían parar, ¿verdad? Sí, me ponía así, pero es normal ¿Qué le decimos a la gente que está viendo cómo ha sido la carrera hoy? Una, algo inolvidable, que espero que pase más a menudo de chica Y nada, pasarlo bien y disfrutamos como hemos disfrutado ¿Tú quedaste la última, fue o no? No, yo quedé sexta Ah, sexta, está bien Felicidades, ¿de acuerdo? Gracias Gracias, seguimos hablando con más, ¿tú cómo te llamas? Clara Clara, ¿qué tal? Bien ¿Y cómo fue la carrera? Estupenda, divertida, muy animada y que se repita, por favor ¿En qué puesto quedaste tú? Última Última Sí ¿Y te vas contenta? Pues sí, es divertido, viene a participar, a pasarlo bien, a conocer muchas chicas y que se repita, por favor Oye, eso se merece un aplauso, qué bien Buena y bonita experiencia Qué bien, gracias Sí, gracias Seguimos por aquí, hola, buena noche Hola ¿Tú cómo te llamas? Laura Trujillo Laura Trujillo, ¿qué tal ha ido la carrera, Laura? Genial, la verdad, una buena experiencia ¿Más más nerviosa ahora que en el car? Sí No, ahí a la par, a la par, en el car también Bueno, y cuéntanos, ¿cómo fue entonces? Nada, súper bien, la verdad, un poco movidita al principio, todos estuvimos chocando un poco, pero súper bien Igualmente todo salió bien ¿Y no te dieron diplomas a ti? Sí, lo que lo dejé allí con una amiga Pues no era del cuarto, quinto No, no, no ¿Bajaste tu propio tiempo aquí o no? Que bajas, yo nunca he hecho peor tiempo, creo ¿Ah, sí? Bueno, había mucha competencia hoy Sí, sí Bueno, un besito ahí para la gente que nos esté viendo Chao Un besito ahí para la gente que nos esté viendo Seguimos por aquí, hola, buenas noches Buenas noches ¿Cómo te llamas? Atazara Atazara, ¿de dónde eres tú, Atazara? De aquí, de Santa Cruz ¿Es verdad que viniste a entrenar esta mañana? No ¿Te abrieron el car temprano para tu entrenar, Atazara? Trabajaba, trabajaba ¿En qué puesto quedaste? En quinto ¿En quinto? ¿Cómo le puedes decir a la gente que no vino? Porque se lo están perdiendo Que esto es una maravilla para descargar adrenalina aquí por un tubo ¿Por qué? ¿Por qué se que llevan varios molestiones ahí o no? Un par de ellos ¿Un par de ellos, no? ¿Qué puesto quedaste? Quinto Quinto, ah, está bien, fenomenal Sí, hombre Los quintos cobran ya, ¿no? Sí Felicidades Gracias Y por aquí nos encontramos con Cristina Hola, Cris, ¿qué tal? Buena, otra vez de nuevo ¿Estás bien? Yo bien, me encanta Representando ya a Cronómetro Cero ¿No quedaste la última, por lo menos? No, quedé de sexta Y felicito porque estabas hablando justamente con la querida delante de mí Que no me despegué de ella intentando adelantarla Pero nada, de aquí le doy la enhorabuena O sea, que los 500 euros que te gastaste en entrenar esta semana No sirvió de nada No, pues qué le voy a hacer Pero bien, oye, que se repita esto Porque aparte de que hacemos la carrera, la pasamos bien Convivimos entre todas Lo que da, me da Un ratito agradable Pues sí Tú no te pones nerviosa aquí, ¿no? No, ya se me quitó Felicidades Gracias Ahora, seguimos ¿Y tú cómo te llamas? Hola, Nuria Hola, Nuria Hola, Nuria Qué bonito nombre, hola, Nuria Nuria Nuria, ¿qué tal? ¿Bienes todo? Genial ¿Vienes de La Palma, dices? De La Palma ¿Y los fines de semana vienes a entrenar a Tenerife? Ojalá pudiera Algunos sí vengo, pero todos no Mira, ha valido la pena lo tuyo Porque estamos viendo a tu chiquillo Y tenemos otros anticoncepción ahí, ¿eh? Eso viene en sangre Yo creo que sí Sí ¿Cómo te vas? Desde el padre hasta el más chiquitito Qué bueno, ¿cómo te vas? Bien De aquí, del cartel Contenta Y sobre todo agradecida Por todas estas chicas que he conocido Que me lo he pasado genial Y por el evento Que ojalá se repita ¿Viste? Nada más que la toma de contacto En el calentamiento Tres salidas de pista, ¿no? Antes Antes ya fue la toma de contacto Felicidades, gracias Gracias Y seguimos por aquí Hola Hola, buenas noches Una cronometradora oficial Sí, sí Me tocó aquí ¿Cómo ha ido la noche aquí? Bien, perfecto, genial Tú vienes mucho Porque yo veo que los chicos Te pican mucho el ojo Los de aquí No, no, no Los del cartel te conocen todos No, no Todos chocando la mano contigo No, no ¿Qué tal te lo ha pasado? Bien, perfecto La verdad es que me alegro mucho Haber participado aquí Con todas las chicas Y animo a que las mujeres Pues se involucren un poco más En el mundo del motor Que hace falta Y muy contenta ¿Qué puesto quedaste? Cuarta Cuarta, pues felicidades Gracias Venga, seguimos por aquí Y estamos ya en el podio, ¿no? Sí En el podio, estamos ya por aquí, ¿no? ¿Tú quedaste? Segunda Segunda Pero con la primera no se podía ¿Y tu padre que tuvo que cerrar el taller Tres días esta semana Para venir a entrenar Y no sirve de nada? No, no, no No hay quien pueda con ella, ¿no? No Que va, que va ¿Por qué vas contenta? Demasiado Bueno, me faltó pillarla Pero bueno, eso es la próxima Así que vamos a quedar en la próxima Te estabas acercando al final Pero era porque ella estaba reservando ya gasolina Sí, no, y ella estaba saludando ya Y ya que felicidades para ti Y para toda tu familia también Gracias Seguimos en el podio, ¿no? Sí ¿Eh? ¿Tú quedaste? Tercera Tercera Bien, contenta, ¿te vas? Sí, sí, contenta Bueno, se te queda la cosita Claro Pero no se podía hacer más, vaya Claro, pero la tercera La tercera tiene el regalo y todo ¿Qué te regalaron? Sí, sí, claro Puedo volver a venir a entrenar Para la próxima que la hagan Venir mejor preparada ¿Cómo era tu nombre? Jenny Ah, Jenny, sí Tenías ahí 40 o 50 personas Vinieron contigo, ¿no? No ¿De qué pasó? No, no, que va, que va Felicidades, Jenny Y ya estamos con la ganadora aquí Felicidades Gracias, gracias Bonita carrera, ¿no? Sí Oye, la primera no me digas que no El primer grupo te tocó duro, ¿eh? Me tocó duro, me tocó duro Algún golpito alcancé y todo Yo te vi un poco Miraba para arriba al pibes Y te miraba y decía Que vas, que no se va a meter en la final Me amenazó que me iba al sillón Pero vamos Que ganaba o al sillón Bueno, contenta, ¿no? Del día que han pasado aquí La carrera Sí, muy contenta y además muy agradecida Que nos inviten Que nos dejen disfrutar de esta manera Darle gracias a Patricia por invitarnos A Dimitri por organizarlo Una bonita iniciativa La verdad que sí Que no se pierda la costumbre Pero no dentro de un año Sino ya dentro de dos meses Yo creo que... Claro, hacer otra carrera ¿Cómo era tu nombre, perdón? Gazmi Gazmi Y tú, de verdad Tienes mejor tiempo aquí, ¿no? Sí ¿Cuando entras con Perseo Tienes mejor tiempo o no? Depende, depende Cuando no me echa fuera, sí Oye, felicidades por la carrera Y que lo disfrutes, ¿vale? Venga, chao Y estamos con la jefa de marketing Que estará súper contenta Ha salido todo bien Las chicas se van contentas Yo creo que ha sido una noche bonita, ¿no? Sí, bueno, yo no sé si se van contentas Mi propósito era ese Y nada A la próxima están todas invitadas Que espero que dentro de esa época ¿No? Dime ¿Tú qué dices? Falta una de niños Me estaban diciendo por ahí Sí, queremos hacerla Está más complicada, ¿no? Bueno, ahora con las fiestas y demás Queremos esperar un poquito Pero sí Queremos hacer una carrera de niños Muy bien, Patri Felicidades también para ti Por la coordinación Y sigue contando con Cronómetro Cero Muchas gracias Muy bien, cerramos con Dimitri Dimitri, una noche muy feliz, contento De todos los eventos que estamos aquí Está Cronómetro Cero Con empresas, con cumpleaños Con fiestas Pero hoy ha sido también diferente Por el tema de las chicas Hoy ha sido espectacular Les quiero agradecer, la verdad Porque lo he pasado muy bien Me he divertido viéndola Y la verdad que ha sido un poco nervioso Pero luego he visto que controla Competitivas, pero con seguridad Muy bien Muy bien, genial Hay que repetirlo Seguiremos haciendo más cosas, ¿no? Sí, seguro La próxima tenemos que preparar Con Patri y la de los niños Que esperaba sacarla a final del mes Y seguramente intentaremos hacer Un campeonato a tres o cuatro pruebas Durante el año Tanto de chico, de chica Vamos a mezclamos, ¿por qué no? También, también Porque nos felicita Dimitri Gracias a ustedes Así cerramos Nos quedamos con la entrega de trofeos Final, los diplomas La fiesta final Con esta carrera en el karting indoor En Santa Cruz de Tenerife Que no para de hacer eventos Y que nosotros siempre estamos aquí Nos quedamos con la entrega de trofeos Con la entrega de los diplomas Para todos los participantes Y un aplauso que se va a escuchar de fondo Muy grande, muy grande ¡Gracias! ¡Gracias!